Bien, aquí en la inscripción lo que se les está regalando es el traje de baño, gorro y goggles. Esta promoción nada más es por este mes, es el mes patrio. Creo que aprovechen esta gran oportunidad ya que si consiguen el traje de por otro lado va a salir mucho más caro. Ahora también tenemos la alberca semiolímpica, como contaba mi compañero, que es de desnivel, es de 1.70 a 1.50. Y también contamos con la alberca de enseñanza, que tomamos ahí, iniciamos los niños y adultos para no tener algún tipo de problemas y se sientan seguros. La alberca de enseñanza es de 85 centímetros a 1 metro, es aquí donde iniciamos todos. Posteriormente ya viene un desplazamiento y pasamos a la alberca semiolímpica. De los horarios en la mañana, les comentaba, es de 7 a 2 de la tarde y de 2 a 9 de la noche. Ya tenemos las inscripciones, están abiertas, pueden venir a preguntar por los requisitos que estamos solicitando.